Hola amigos de internet, estamos hoy con la segunda parte de lo que fue la jugada de Call of Duty con Raquel Recordándoles que lo que van a ver es mi jugada y a Raquel la van a ver con el nombre de Celso Díaz 001 Porque tenemos prestado el Playstation 4 de su papá, entonces estamos jugando en equipo Entonces vean como salió la partida Está Raquel, vamos para B, vamos para B juntos Alguien va a quedarse ahí para... Corre, 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 sí, sí, para B, mira, mira, hay otro tipo allá también, ya está corriendo pedido para B Cuidado, cuidado ¿Ves? Estoy segurando la O, ya No sé, le voy a... Raquel, al suelo, al suelo, Raquel, al suelo Eso, ya ¿Lo ha escuchado? Sí, sí, pero no, tú no estabas en el suelo Estabas parada No, no, no sé, he tego below No, no sé, no sé, tienes que tú ver en el suelo Mira, segura a Bぶlín ano otra vez Eso, así tienes que verlo Oh, ok Droga Estoy jugando granada aquí Sí, ten cuidado Droga que me mierda Horrible ah ya, todos, todos, conseguimos todos, uhuh, tem dancinha aqui, nada, ah droga, tona bella, fiquei distraída, cuando ganes, cuando ganes, lucen ahí, lucen ahí, lucen ahí, lucen ahí, lucen ahí, ay, ay, hay alguien aquí por las costas ok, cuidado, agachate, 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 yo vi que te olgué todas las costas UAV, UAV, solté UAV, wow, solté, 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 todos están y uno por vez, están y uno por vez, ¿viste? ahhh Lucy y vio, Lucy y vio, la vi, a la vi, el no me mató, no conseguí matar está muerto, está muerto?, ya está muerto imagino no, nadie mi ve, sí Sí, me maté. Ahora me maté, después que me mató. No, él estaba intentando ir para C. Utiliza el círculo también para agachar. ¿Qué casa? Ah, la casa que está doada de B. Ah, ahí estoy, ahí. Ellos van a salir por aquí y estoy esperando. Sí, tengo una casa sin salida aquí. Tengo que conocer el mapa, ¿qué droga? Sí, tengo que conocer. ¡Ah, me mataron! Desde una casa con buraco. Pero no sé dónde está la ucarina. Tengo que entrar aquí. Ah, pero ahora... ¡Ah! Me sorprendió. ¡Droga! Leí un asiento aquí. Todos vienen por esa casa. ¡Tengo que venía por ahí! Vamos por B porque creo que van a querer capturar B. ¡Ay, sí! Estamos ganando, calma, calma. Creo que vamos a ganar. No sé cómo, perderte. No sé dónde está. No sé... No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. ¡Tengo que visitar B4. Estoy en A, capturando A Capturando A Que... Listo Capturamos A Vamos por B, vamos por B, vamos por... Ellos van a ir por B Así que localízate bien Ya Luz en Charlie We lost Charlie UAV, UAV, UAV para todos Droga Es un UAV idéntico Si Os UAV identificamos a los enemigos Yo soltei ahora ¡Nos! Ni, ni Eu ni ni que hice nada en esta partida Matei uno Y conquistei una zona Mas es importante, ¿no? Conquistar Ay ¡Ay eso es este último equipo! Eeee No, pero tu murió poco Tu murió seis El otro cariño murió diez No hace nada No Pero hay unos que solo matan y no conquistan nada Eh... No, y hay otros que no hacen nada y solo mueren Ok, eh... Los caras deben estar putos porque están perdiendo por 36 Serio? Está complicando, ve... Creo que los caras van a salir, eh? Serio? ¿Vamos a abandonar la partida? Hay, hay muchos caras que abandonan la partida porque ya perdieron ¡Aaah! ¡Aaah! Me asustan así ¡Aaah! Putz, tienes... Mira, Hellstorm Yo robé ¡Es utilizar Hellstorm, droga! Espera ahí ¡Bravo! Hay un avión ahí ¿Y un avión? ¡Ah, droga! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡Putz! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡Putz! ¡No me asustan! ¡Lo haces mucho caos! ¡No me asustan! ¡Ah, no me asustan! ¡No me asustan! alfa aunque alguien soltó yo viví y enemigos no alguien de nosotros este chimene a 13 y nada tú consigues contar esa arma vueltas rápido da un barulho ata discústos barrio alto como está acertado con casa dan sí no te escutei tres barrios a uno el robochito me mató la droga para encontrar ¿Está bien por ahí? ¿Está muerto? ¿Qué es eso? ¡Matei dos! ¿Con el Gravity Spike? No, uno con el Gravity Spike y otro con el tiro medio Voy a ir a la iglesia, voy a matar este Stipe porque está de lágrima De la pasada que podemos tomar el A De esta distancia no da para matar con esta arma No, esta arma es... Es la juincina de longe No conseguí llegar más cerca ¡Waah! Robote Dedicado con el robot, ¿qué vas a hacer? No, ahora ya No, ahora ya No, no, hay una chapa ¡Pairo, paio, 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 paio! ¿Pairo, paio, 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 paio? ¿Losas chamas? ¿Qué es? ¿Ese cara no venía? ¿Qué burro? ¡Ay, me mató! ¡Nossa, qué susto! Me maté uno en el reflexo aquí. ¡Esperado! ¡Ole, esas armas no acertan nada! ¡Deloide! ¡Mate al Pyro! ¡Dable kill! ¡Oh, no! ¡Nos dejaron la bola, Raquel! ¡Vete! ¡Nossa! ¡Ay, no tengo como decir! ¡Só pulando, ni loco! ¡Tenemos que destruir esa nave matriz! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una nave que comienza a soltar esas bolas! ¡Pero ya, ya era! ¡Ya voló! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay una nave! ¡Ya fue ahí, vale! ¡No, ahí no estaba jugando, ¿no está? ¿Ya fue? ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Es una nave que suelta las bombas! ¡Esas bolas! ¡Ah! ¡No hay nadie en C! 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 ¡Si puedes, vete por ese! ¡Ah! ¡Hay otra nave! ¡Hay otra nave! ¡Hay otra nave! ¡Droga! ¡Ay! ¡No hay nadie en C! ¡No teечение! ¡No te hieros! ¡Muy bien! ¡Droga! ¡Nos te hieros! ¡Muy bien! ¡Ze Te Troyesala! ¡Claro! ¡Ay! ¡As más muy bien! ¡Droga! ¡Droga! No puedo volver, no puedo estar parado en el mismo lugar. No, no creo que nos van a ganar ni a balas. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¡Ah! ¡Chonkarde y Tadeli! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. 177, 148, no creo que lo alcance. Oh, my God. Eso se acuerda. Ya, pegamos A. Otra vez. Ah, Battery. Tadeli. Ah, maté... Tres metralladores. 182. Ups. ¿Ni otra? Trae otro robotcito ahí, otro. ¿Ni otra? Tres metralladores. 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 ¡Vamos a dar una vuelta! ¿No tienes como... ...reagir a eso? ¡No! Tienes que destruirlo, ¿no? Con el lanzamisil ¡Va! ¿Dónde está la nave? La nave main Caraca, ¿cómo es que se va a destruir eso? Pues sí, yo estoy tomando B, estoy tomando B ¡No me maten! ¡No! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos para ganar! ¡Uno! ¡Y ganamos! ¡No! ¡Pues ahí fue! ¡Qué terrible, creo! ¿Cómo es que...? ¡C Pi S encontrarlo en primer lugar! ¡AH! ¡No acredito! ¡Yo quedé en primer lugar! ¡ ¡Tan, tan, tan! ¡Qué rebolada fue esa! Por lo menos dice cuatro cosas, cuatro capturas.